Desde la tierra del paisaje, Atitlan Records Oye, dime Richard Un nuevo amanecer, hoy vivo por ti Hoy es un nuevo amanecer, tengo el placer De darle la gracia al que me prometió nacer Me siento bendecido, agradecido al poder Mirar a mi ventana, ver eso resplandecer Y analizar su vida, hacer contemplar las masuras del paisaje Espero que tus brazos sean mi pasaje Si no voy rumbo a ti, a mi destino Imposible que mi vida en este camino encaje yo Soy bendecido, duermo tranquilo Te entregaste por mi, tu moriste por mi Ahora para ti vivo Soy bendecido, duermo tranquilo Te entregaste por mi, tu moriste por mi De alejarme jamás lo pensado He aquí hiciste cosas nuevas Y los demás quedarán olvidado Yo sé que, que todo lo planeaste Y que en mi proceso me enseñaste Y deseo atorarte hoy, porque por mi vida te entregaste Yo soy bendecido, yo soy bendecido Yo soy bendecido, duermo tranquilo Te entregaste por mi, tu moriste por mi Yo soy bendecido, yo soy bendecido Y jamás voy a alejarme De ti más voy a acercarme Y nada se compara a lo que tú me das Fuiste el consuelo de mi soledad Porque tú no llegas tarde Y nada se compara a lo que tú me das Fuiste el consuelo de mi soledad Fuiste el consuelo de mi soledad Porque tú no llegas tarde Ah, ah, ah Adiós 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 Gracias por ver el video.